Nery No, 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 ese es otro lado Ese día es que están bañando allá el perro, allá la señora Ese perro se usa agua, ¿yo? Ah, bueno, pero eso ya está bañando, miren Y entonces, eso es todos los días Las aguas negras Aguas negras son esas Vamos a seguir, señora, venga Porque aquí la vemos cómo va corriendo el agua Las aguas negras Aquí vemos la circulación de aguas negras Aguas negras ¿De dónde vienen estas aguas negras, amiga? De la tubería rota que tienes ¿Dónde nos encontramos, vente? En el Calvario Parroquia Candelaria, municipio Valencia Vamos ahorita subiendo hacia el Caracol ¿Qué es el Caracol? Es la parte emblemática de acá del Calvario ¿Por qué? Por la antigüedad, porque es un forma de Caracol Y tenemos allá arriba la cancha Y la escuela para los chamos de primero o sexto grado Y la señora, la vecina del Calvario Señora, mucho gusto, ¿cómo está usted? Carlos Lozano ¿Y la abuela? Abuela, la bendición Ay, abuela, ahí entró el brazo Dios me la bendiga, abuelita Mire, se ve que la quieren mucho Se la están custodiando Parece que si no Es verdad Dios te bendiga, hermana Dios bendiga El futuro del país Caminando en el Calvario Mujer, esta mujer camina rápido Ya me dejó la delantera otra vez Vamos caminando nosotros En presencia de la familia Fon Mayor Karen Que viene subiendo Nos trae Hacia lo que es lo más alto del Calvario Esta escuela tiene ahorita uno deterioro fenomenal De lo cual en la parte de aquel lado Está barrancándose Hay unos salones Creo que ahí también queda la cocina Que está un poco deteriorada completamente Que está que se derrumba Aquí aparte se verá Una grieta que hay Que está cayendo Y esto aquí es un salón Completamente ¿Verdad? Entonces como vemos aquí Mire Se está barrancando Y bueno Será apoyo de El gobierno Podemos decirlo Que no ha llegado Pero tendrá que llegar Aquí así ¿Verdad? Entonces aquí vamos hacia la cancha Karen La cancha que está abandonada Aquí del Caracol Cuando el último gestión Del señor Pago Cabrera Se dio su cumpleaños Acá en esta cancha Esta es la escuela Elvia Peña de Valera Del Calvario ¿Dónde nos encontramos ahora? Mi educativa básica Elvia Peña de Valera Bien Karen Allá vemos al final Lo que son las cuevas de Guacharo de la Guacamaya De la Guacamaya Aquí vemos la Guacamaya Y la del indio En la parte de la La rehabilitación Del parque De la Sierra de la Guacamaya De la Sierra de la Guacamaya De la Sierra de la Guacamaya Y nos encontramos específicamente En el Calvario En lo más alto de Caracol Caracol Y ahí vemos nuestro Palacio de Justicia Ajá La avenida Aranzazo En su pleno y Pujante tráfico Ajá Que se desarrolla En lo más alto Del Calvario Que tú nos has traído Los Samanes hermosos Características de lo que era Y fue en su momento El nacimiento pujante De una de las primeras Comunidades de Valencia El Calvario ¿Cuántos años tiene el Calvario? Guau, mira Como 200 años Y fundado Lo que tiene Es el colegio Que tiene allá El Peña de Valera Y muchas historias Que se han crecido Y se han tejido acá Mira, en Semana Santa Hacemos los viacruces Hasta esa cruz Hasta la cruz Hasta la cruz Camina la comunidad Estamos ahorita Rescatando Lo que son las filas Del parque de la Guacamaya Porque por ahí Vamos a entrar A hacer Nuestro viacruces Este año Dios mediante Y vamos a celebrar Los 460 años De Valencia El 22 de marzo Un macroevento Con toda nuestra comunidad Somos tres comunidades Que estamos trabajando juntas Candelero, Guacamaya Y Calvario Porque sus linderos Nos dan con nuestras comunidades Y tenemos que rescatar Porque vamos a rescatar Ese parque En vez de ir a caminar Hacia el Parral El Cazupo ¿Por qué no subirlo a él? Que es de nuestra comunidad Mantenerlo limpio Cuidarlo Un ecosistema Un buen pulmón Para nosotros Sí señor Y aquí estás tú En nombre de tantas comunidades Representadas Dignamente por tu perseverancia Y tu trabajo Con mi compañero allá De deporte Que es el que nos saca Los chamos a los eventos Al fútbol Vete hermano Yo te voy a preguntar a ti algo ¿Aquí hay unión o no hay unión? Sí hay unión Vamos a ver si es verdad Póngame la mano aquí caramba Póngame la mano Póngame la mano Porque padre niño Así en unidad Es que se construye un país grande Y porque en la unión Está refuerzo Más nada Grande Caminando con Carlos Lozano Más nada